Para ti me quedó cáncer, ay cáncerito tan chulo, tan romántico y tan preocupón por la vida Ahora sí que por el mundo mundial andas todo preocupado, mi cáncer Los problemas del mundo mundial para ti los traes cargando, todo para ti te afecta Que si los niños de Tasmania no comen, que si de burunganga y que cuchillanga, le digo burunganga Burunganga le digo, perdóname, que pacho, mi querido cáncer Y si te tengo malas noticias, lloraremos juntos, abrázame, yo te abrazo Porque ahora sí que te pocatas y cosas así terribles, pero usted sale librado de todo, mi querido cáncer Te tienes que hacer una limpia, colgarte unos ajos, limones y ahora sí que orearse las malas vibraciones Después de esta tormenta, de estos problemas y de todo lo que se puede acomodar Usted viajará, cumplirá sus sueños, estará muy lindo, muy contento Pero cuidado, porque gente te envidia, te quiere ver tumbado Así es que, a levantarse, mi querido cáncer Canal Puebla punto com